El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Aprecus, canal comunitario de Zipaquilá, no se hace responsable de las diferentes declaraciones y o posturas dadas por las personas o situaciones que hacen parte de nuestras producciones, ni se identifica con las mismas. Les damos la bienvenida a nuestro noticiero Canal 5 de Aprecus con los hechos más importantes de Zipaquilá. Mi nombre es Natalia Sánchez y a continuación los titulares de esta semana. Feria de Experiencias y Micronegocios, un espacio para el emprendimiento y la empleabilidad. Centro de Escucha, un espacio para la conciliación en las familias. Asesora de Prensa pide al Consejo Municipal aumentar el presupuesto para el 2023. En el dato financiero, atentos a la economía. La cumbia colombiana declarada Patrimonio Cultural de la Nación. El bullying, un fenómeno psicosocial. Amigos Verdes, una estrategia para vincular a la comunidad. La Semana de la Educación, una jornada para el desarrollo integral. El Complejo Deportivo de Alto Rendimiento del municipio es sede de concentración de la Federación Cubana de Tenis de Mesa. Mundo Higiene, un emprendimiento hecho con amor. El próximo 29 de octubre, Uniminuto Centro Regional Zipaquirá llevará a cabo la Feria de Micronegocios con el fin de apoyar la empleabilidad y el emprendimiento. Rafael Sánchez, coordinador de Proyección Social de Centro Regional Uniminuto Zipaquirá, nos trae una invitación. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias Aprecus por permitirnos este espacio. Contarle a la comunidad del municipio de Zipaquirá y de Sabana Centro, que el próximo sábado 29 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, tendremos nuestra gran Feria Experiencias Proyección Social 2022. En este espacio vamos a promover el emprendimiento, la empleabilidad, el voluntariado, las prácticas profesionales, prácticas en responsabilidad social y vamos a dar a conocer todas aquellas acciones que le apuntan al desarrollo de la región y todo lo que hacemos desde aquí desde Uniminuto. Bueno, ¿quiénes estarán participando de esta feria? En esta feria nos acompañarán emprendedores, propietarios de micronegocios, que es un programa súper importante que tenemos, al cual se puede vincular persona externa a la institución completamente gratis y recibir acompañamientos, mentorías para poder fortalecer su micronegocio. También nos acompañarán empresas y aliados de la región, nos va a acompañar la Agencia de Empleo de Colsubsidio y esa es una invitación especial a quien le interese buscar y conocer de ofertas de empleo en la región. Ese día vamos a tener el bus de experiencias de Colsubsidio, vamos a contar también con la Agencia de Empleo de la Corporación Industrial Minuto de Dios y otro serie de aliados que se vinculan y que quieren ayudarnos en este ejercicio de promover y reactivar la región. Bueno, para los microempresarios que nos están viendo, ¿cuáles son los requisitos o cómo pueden hacer para poder vincularse? Bueno, ahí es importante indicar que la feria nos va a servir en dos, digamos que en dos fases. Uno, para comunidad general que quiera apoyar al emprendedor y venir y acompañarnos a ayudar a que la comunidad, a que la región se reactive y dos, para aquellos propietarios de micronegocios, aquellos emprendedores que quieran recibir apoyo por parte de esos programas de Uniminuto, vengan, le pregunten a su compañero y a su emprendedor que hace parte en este momento del programa, cómo se han sentido, cómo funciona, conozca y desde ya se vayan preinscribiendo a lo que va a ser nuestra cuarta fase que arrancará en enero-febrero del próximo año. ¿Aproximadamente cuántas ferias se hacen durante el año? Tenemos dos ferias, una cada semestre y en esas dos ferias buscamos que la universidad esté dispuesta y de puertas abiertas a comunidad en general. Por eso, ese día, la universidad desde las 8 de la mañana va a estar abierta para que comunidad general nos acompañe. Puede venir adultos, niños, mascotas. Vamos a tener un énfasis súper especial en las mascotas con micronegocios que trabajan mucho el tema de mascotas, shows, premios, para que la gente se acompañe y se motive a venir ese día. Bueno, ¿cuántos emprendedores hacen parte, o bueno, no solo de la feria, sino como tal de todo el proyecto? Bueno, esta es la tercera feria del programa de micronegocios, la tercera fase, perdón, y en esta tercera fase ya van más de 160 propietarios de micronegocios. Estamos trabajando con 82 en este momento y eso nos suma un total de más de 160. Emprendedores, tenemos emprendedores propios, estudiantes egresados de un y minuto, que se vinculan acá a nuestra unidad de asistencia técnica. Entonces, todas esas cifras, digamos, que se van moviendo semestre a semestre y podemos hablar de un impacto cada vez mayor. Bueno, digamos que el acceso es solo para personas que ya tengan un emprendimiento o personas que tal vez tengan uno, pero que estén en camino a materializarlo. El programa sí está enfocado en emprendimientos que ya estén en marcha. Busca fortalecer el micronegocio. Entonces, por ende, ese sí es uno de los requisitos. Y es que si yo me quiero vincular al programa, ya debo tener mi negocio en marcha. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben tener listos? Pues, aparte de tener, digamos, que ya en marcha su micronegocio, ¿algún documento, algún formulario de inscripción? Sí, nosotros habilitamos nuestros formularios de inscripción. De hecho, ese día de la feria, el 29 de octubre, vamos a tener ya proceso de preinscripción abierta para que pueda llegar la persona que tiene su negocio y diga, yo quiero participar en la siguiente fase. Si no, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico, vamos a disponer para que nos pueda llegar la información de aquellos micronegocios que están interesados en participar. Básicamente es tener mi negocio, digamos, que en marcha, estar en el marco de un micronegocio, es decir, no superar más de nueve personas que dependan de él y tener toda la disposición y las ganas. Necesito tener conectividad, de pronto un equipo celular, un computador donde me pueda conectar y recibir mis mentorías y de poner de unas horas a la semana para recibir todo el acompañamiento. Prácticamente tener esa voluntad y esas ganas de fortalecer el micronegocio. Bueno, ¿hasta qué horario o hasta qué hora va a haber esta feria? Bueno, la feria la vamos a tener desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ese día vamos a estar aquí, repito, de puertas abiertas la universidad para que toda la comunidad del municipio, de los otros municipios de la provincia de Sabana Centro, nos puedan acompañar y conozcan de todo lo que hay alrededor de un minuto, de lo que hacemos y de con qué nos apalancamos con esos aliados importantes que tenemos como ColSubsidio, como Coquecol, la gobernación de Cundinamarca también nos va a acompañar con la agencia de comercialización y con el CIPUEDO y diferentes aliados que vienen a mostrar cómo podemos apoyar a la reactivación de la región. Bueno, así es, para que no se pierdan de esta invitación, este próximo 29 de octubre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Se dio apertura al primer Centro de Escucha de Cundinamarca en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, un espacio de conciliación. Nos encontramos en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Barandillas y nos acompaña su parroco Jairo Arevalo. Bienvenido a las cámaras de Aprecios. Y bueno, recientemente se inauguró el Centro de Escucha de la Parroquia. Bueno, padre, cuéntenos de qué se trata. Bueno, es una experiencia muy bonita de las dioses de Zipaquirá con la pastoral familiar, el padre Fabián Amaya, que nos ha convocado a las parejitas, a los matrimonios de nuestra parroquia. Han llegado casi 10 parejitas a formarse, han tenido un proceso de formación, se siguen formando ahí cada mes, tienen su encuentro con el padre Fabián Amaya. Y buscamos, ante todo, como su nombre lo dice, Centro de Escucha. Escuchar. Encuentra uno a nivel del municipio que la comisaría de familia, que la inspección, que la vayamos al puesto de policía. Pues queremos que antes de pronto de que una familia, por un conflicto X o Y, vayan a esas instancias, busquen a la parroquia, busquen de pronto una parejita, puedan tener su espacio para conciliación, a través del sacerdote, a través de una palabra amiga, una palabra de la parroquia. Entonces, ese es el centro de escucha. Bueno, el equipo del centro de escucha, ¿quiénes lo conforman? Conforman en este momento casi un grupo de 10 parejitas, que viven aquí dentro de la misma parroquia, dentro de la jurisdicción parroquial, mejor así. Y personas que tienen dificultades, que tienen problemas, que tienen trabajos, personas muy ocupadas, pero que quieren darles testimonio. Y yo veo que es muy bonito, porque el sacerdote puede dar un consejo, está bien, ¿cierto? Pero de pronto una mamá le da un consejo a otra mamá, diciendo, mire, mi experiencia con mis hijos ha sido así. Un papá le puede dar un consejo como más asertivo al otro papá, mira, yo con mis hijos he hecho esto, cuando pasa esto, yo, ah, bueno. Entonces, hay como esa cercanía. Ya cuando de pronto hay un caso más específico, más de pronto de abordar con algo profesional, entra el psicólogo, entra de pronto la terapia de pareja, entra el sacerdote, ayudar en esa parte. Bueno, pues por aquí nos acompaña Adriana. Mi nombre es Adriana Cubillos. Bueno, ¿cuál es tu rol dentro del Centro de Escucha? Pues soy asesora, junto con mi esposo, y hacemos parte del centro hace más o menos como un mes, mes y medio. Estoy ayudando también en agendar las citas, en colaborar a mis compañeros, pues en organizar la agenda para que no se nos cruce. Bueno, ¿cuáles son los horarios de atención? Tenemos agenda de martes a sábado, en la mañana y en la tarde, como de 9 a 12 y de 3 a 5. Pues todo depende de la disponibilidad de los asesores. Bueno, Padre, por último, regalémosle una invitación a todas las personas que nos están viendo para que se acerquen y busquen ayuda. Bueno, bienvenido siempre. Es nuestra parroquia Sagrado Corazón de Jesús. No queremos ufanarnos, ni queremos manifestar de pronto prepotencia, pero sí es el primer centro de escucha de la sabana, de Zipaquirá, de los alrededores de la sabana. Se ha fundado aquí y pienso que sería la oportunidad para que otras parroquias lo fomenten. Sí, no es algo complicado. Es más bien, yo creo que en la mayoría de parroquias existe la pastoral familiar. Es con la pastoral familiar tener la preparación, la formación y arrancar. Yo creo que hace falta eso, es que el escucharnos, hace falta sanar heridas. Hemos encontrado, ¿cierto, Adriánita? Heridas abiertas, porque hasta por cosas muy tontas, que porque mi hijo no lavó los platos, que porque mi hijo no atendió la cama, entonces ya le quité el saludo, ya entonces de pronto hay que ayudarnos. Lo creo que lo más lindo en este momento, en este espacio de nuestro siglo XXI, es la ayuda, escucharnos, hace falta mucho. Bueno, y de pronto si hay un número telefónico para que las personas que no viven de pronto dentro de Barandillas puedan llamar y comunicarse y agendar su cita. Pues hay dos formas, una es acercarse al despacho parroquial y la otra es, tenemos un teléfono que lo atiendo yo, el 324-406-2028. Y pues si hacerle una invitación a todos los matrimonios o las personas que quieran hacer parte de este centro de escucha, porque pensábamos que nosotros íbamos a aportar y los que nos aportan son quienes vienen. Entonces eso es algo enriquecedor para todos, es una oportunidad que nuestro Padre del Cielo nos da para crecer como familias y como personas y como iglesia. La alcaldía de Zipaquirá le pide al Consejo Municipal aumentar el presupuesto de prensa a 650 millones de pesos para el año 2023. Un cordial saludo para todos y para todas. En este momento en el Consejo Municipal de Zipaquirá nos encontramos debatiendo el proyecto de acuerdo del presupuesto municipal para el año 2023. Dentro de este presupuesto, por supuesto que está decantado para cada una de las secretarías y para todas las líneas, las cinco líneas del Plan de Desarrollo Municipal del alcalde Wilson García. Dentro de esos hay una línea que se dedica netamente a la comunicación y a otros temas aledaños. Dentro de él, la asesora del despacho de prensa del alcalde Wilson García, la señora Lina Barajas, solicitaron al Consejo Municipal un presupuesto por 650 millones de pesos. En el año 2020, 2021 y 2022, en promedio se había solicitado 300 millones de pesos, de 290 a 340 millones de pesos. Para el año 2023, el último año del alcalde Wilson García, y preocupa más que es en materia electoral, un año electoral territorialmente, se duplica el presupuesto para la asesoría de prensa directa del alcalde. Súmenle a ello que cada una de las dependencias, cada una de las secretarías tiene un presupuesto que dedica para las comunicaciones de su cartera. Por ejemplo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural tiene un presupuesto asignado, tienen sus periodistas, tienen sus comunicadores y un recurso que dedica para comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y súmenle a ello que también a ese presupuesto se adiciona los recursos que se invierten y se gastan por las cuatro entidades descentralizadas, la Empresa Pública de Zipaquirá, Catedral, el Instituto de Deportes y la Empresa de Frigorífico. El presupuesto que se había denunciado por parte de este concejal en marzo del presente año ascendía a 3.200 millones y hice la aclaración en ese momento que no cubría. Yo creo que estoy en un error de unos 500 a 700 millones de pesos por la dificultad de buscar la información en la plataforma de SECOP. Esta información que yo denuncié, por supuesto que se puede corroborar, está en las páginas de contratación del SECOP 1 y el SECOP 2. Para el año 2023 se va a incrementar muchísimo y me parece el colmo. La ciudad de Zipaquirá tiene unos problemas enormes. En este momento presenta dos problemas principalmente que son aspectos de seguridad por el incremento de robos y el segundo es la dificultad de movilidad de los zipaquireños y zipaquireñas. La Zipaquirá de hoy está rodeada por varias obras que no tienen fin. Los proyectos que estaban, por ejemplo, para un año hay unos que ya están sumando los dos años y nada que se terminan. Los pocos que se han entregado están en mala calidad, por ejemplo, como el reparcheo de la calle Sexta o etcétera, etcétera, de varias vías internas del municipio de Zipaquirá. Por eso me parece el colmo y hago un llamado, como varios concejales aquí en el recinto, para que ese presupuesto de prensa y comunicaciones se destine a necesidades más urgentes que tenga la población zipaquireña. Entonces, de nuevo, hacer un llamado y pedirle a la comunidad, a toda la sociedad zipaquireña, que le exijamos al alcalde que los recursos inviertan de la mejor manera, ya que son pocos, pero se deben invertir y darle un muy buen manejo, que es lo que sucede, que lamentablemente se está dando un muy mal manejo a los recursos en la ciudad de Zipaquirá. Entonces, todo depende de una dirección y una voluntad política por parte del alcalde para que le ordene al Consejo, a su bancada de gobierno, que cambie ese presupuesto y lo destine para otras líneas en el plan de desarrollo. Y ahora en el dato financiero, atentos a la economía, por Camilo Caicedo, director de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Adelante. En escenarios de cambio económico a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que estar muy atentos. Situaciones preocupantes que se ven en el mundo, que no son ajenos a nuestra economía, se vienen dando. Inflaciones que vienen creciendo en países desarrollados. Nosotros, siendo un país en vía de desarrollo, debemos estar muy preocupados y, como lo dice la palabra, ocupándonos sobre el tema. Situaciones que deben ser enmarcadas en un tema de análisis y de interpretación y de respuesta rápida, de parte de las empresas y las personas. En tanto de saber en qué invertir y en qué dejar de gastar. En situaciones donde las tasas de interés vienen creciendo, pues las economías empiezan en una situación bien preocupante, donde los costos financieros se elevan también. De hecho, si una empresa requiere apalancarse financieramente, requiere un proyecto donde requiera invertir y no tenga los recursos, no le dé el músculo financiero, tendrá que apalancarse con entidades financieras y cuando nos encontramos frente a la entidad financiera, encontramos que, dado las tasas de interés que vienen en crecimiento, la entidad financiera no es ajena a esto. La tasa de intermediación bancaria viene creciendo. Es la tasa por la medida de la cual se da recursos a las entidades financieras por parte de la banca central. Y si las tasas vienen creciendo ahí, pues obviamente crecen las tasas para la colocación de crédito. Porque la colocación de crédito responde a cuánto le cuesta a la entidad financiera captar recursos. En el escenario donde vemos que las entidades financieras están dando oferta de tasas interesantes para inversión, pues obviamente eso, ¿quién lo paga? Lo pagan las personas jurídicas o naturales que adquieren crédito. De ahí la importancia que tenemos que ser muy juiciosos en la obtención de crédito y que ese crédito tenga una rentabilidad suficiente o más bien la inversión que se haga con ese crédito tenga una rentabilidad suficiente que se pueda pagar la deuda y que queden excedentes. Me explico un poco mejor. Si voy a invertir en una maquinaria que me genera una rentabilidad al año del 20% y la tasa de interés está al 16%, pues me quedo un 4% de rentabilidad frente a ese costo. Pero yo pregunto, ¿ese 4% es suficiente para cubrir los costos y los gastos operacionales? ¿Ese 4% es suficiente para cubrir esos costos y gastos y fuera eso que le deje excedentes al empresario? Esa es la importancia del análisis. Es el momento de apretar su cinturón a nivel empresarial y a nivel personal. Las empresas tienen que mirar con mucho cuidado el manejo del gasto. Ser muy asertivos en la planeación. Octubre, noviembre, ya en diciembre debe existir la planeación para el 2023. Pero debemos ser muy seguros de que el gasto tiene que apretarse. En el sentido de que la situación mundial muestra unos escenarios muy buenos para la economía del 2023. Igualmente, nuestra situación económica en Colombia, pues al momento tenemos un desarrollo económico este año muy bueno. En Latinoamérica somos el país que más crece. Pero viene con una amenaza importante. Y la amenaza importante es la situación mundial, cómo viene afectándose a nivel económico y que nosotros no podemos hacer ajenos a ello. De ahí la importancia de empezar a manejar de forma clara el gasto. A nivel empresarial no podemos pensar en hacer gastos que no garanticen un retorno de ese gasto. Es decir, que sea más bien no gasto sino costo. Que buscar que todo lo que yo invierta o que gaste se vuelva un retorno a esa inversión que hice que supere con creces ese gasto. Y todo lo que implica ese gasto. Y las personas naturales también. Si viene siendo cierto, tenemos que prepararnos a qué. A que las tasas de interés vienen siendo crecientes. No cabe en la mente de nadie en estos momentos adquirir créditos de consumo para el gasto. Es percibible que nos apretemos el cinturón un poco previendo lo que se viene en el 2023 de la situación de inflación que se viene dando en todo el mundo y que va a impactar a los precios del consumidor. Necesariamente. Entonces, de ahí que no podemos dejar de lado que yo como persona natural tengo que planificar muy bien los gastos que voy a realizar. No es el momento de adquirir créditos para viajar. No es el momento para viajar o gastar en viajes suntuarios de turismo, de placer. No es el momento de concentrarnos en gastos innecesarios. De la última moda cuando no tengo la plata. De el carro cuando a veces ni sé manejar. O del carro cuando ni siquiera tengo para pagarle los seguros que requiere tener un vehículo. Si no, es que yo tengo el SWAT. A ver, es irnos un poco más allá. No podemos en estos momentos adquirir créditos para gastos que no se necesitan. Es decirle a los abuelos no compre aquello que no necesita. No gasten lo que aquello que no necesita. No es el momento. De ahí ¿cuál es el momento importante en el manejo del gasto? Apretar ese cinturón y empezar a ahorrar para preer los posibles costos que se vienen. Ahorita viene una temporada espectacular. viene la Navidad intereseante. Pero con un dólar creciendo que me preguntaban hace seis meses que ¿de dónde creería yo que iba a llegar el dólar? Yo le dije ahí siempre sobrado llega a superar los cinco mil pesos por dólar y así va a ser. Entonces ¿eso va a impactar en qué? En que si voy a adquirir algo importado para regalar en Navidad pues me va a salir carísimo. y más caros me sale aún si lo saco a crédito. No es el momento. Entonces pues diremos en qué vamos a regalar en qué vamos a gastar pero si usted va a gastar la invitación es que lo gaste con el ahorro sin gastar todo el ahorro obviamente. Dejar que el ahorro permanezca y un porcentaje pequeño sí gáselo en ese tema de cosas que pues si es lo que usted quiere pues está es válido que se haga pero jamás podemos ir en contravía a destruir el ahorro. Entonces la invitación es a austeridad. La austeridad es importante en ese momento buscando que tengamos los recursos suficientes para ojalá que no se dé afrontar una crisis que a nivel mundial no augura muchas cosas buenas. Entonces eso no podemos hacer ajeno a eso y muy seguramente Colombia no va a estar aparte de esa situación. Entonces no es el momento de hacer gastos sino es el momento del ahorro. Austeridad invitación a austeridad a nivel empresarial a nivel de las personas a nivel de las personas naturales hay que hacer austeridad en este momento ahorrar lo que se pueda e ir mirando transferencias de gustos y de cosas. Seguramente a mí me gustará ir mucho al restaurante X y Z que es bien costoso pues buscaré otro restaurante que me ofrezca lo mismo y que me cueste un poco menos porque definitivamente es el momento de hacer cambios de cambiar cambios en nuestra canasta familiar muy seguramente ya no podemos hacer el gasto en cosas que no usamos o que de pronto eran el suntuario del adicional de la canasta familiar no es el momento el momento ahora es del ahorro y prepararnos para el futuro del 2023 que viene acompañada de unas tasas bien altas y no nos olvidemos de que es que el dólar viene creciendo pues que la inflación viene creciendo y la inflación que va a hacer que los insumos para los productos agrícolas para la producción de los productos agrícolas crezcan entonces los los fertilizantes las semillas el abono todo eso va a crecer de precio porque en su mayoría son importados y que va a pasar que el producto que se genera en la producción agropecuaria va a costar más entonces la canasta familiar se fundamenta por productos del agro y nos van a costar más y nosotros gastamos en cosas que no necesitamos en el momento donde viene un tema de inflación alta donde se vienen creciendo los precios entonces viene una situación ojalá que no se venga no se dé en Colombia de crisis financiera pero hay una situación que nos ponen atentos a todos en generar dinámicas de ahorro en pro de inversiones inteligentes que nos generen rentabilidad no que nos generen más gastos entonces la ambitación es austeridad planear muchísimo aquellos gastos que vamos a hacer en el 2023 y los de cierre de año pero que garanticen que si voy a gastar sea tema del ahorro y que no sea a través de crédito si se va a gastar debe ser a través del ahorro y que no se me acaben los ahorros la promesa de valores ahorrar 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 en situaciones donde se ven escenarios no muy buenos a nivel mundial para prepararnos en una situación ojalá que no se dé de una crisis o que los precios se pongan muy altos o la inflación muy alta hay que tener ahorros suficientes para aguantar esos escenarios la cumbia el baile folclórico del caribe fue declarado como patrimonio cultural e inmaterial de la nación este reconocimiento se brinda para preservar la tradición identidad y saberes ancestrales de este ritmo insignia del país un ritmo rico en sonoridad por sus tambores gaitas y movimientos suaves la ministra de cultura Patricia Aris afirmó que ya era un patrimonio porque Colombia lo ha cuidado lo ha construido lo han interpretado y lo han bailado el anuncio se hizo durante la edición 38 del festival nacional de la cumbia en el banco Magdalena asimismo en el festival se coronó a la nueva emperatriz de la cumbia María Fernanda Hernández Rangel una banqueña que ahora llevará en alto a la tierra cuna de grandes artistas y territorio por donde navegan los pescadores de sus tiraguas la psicóloga clínica María Angélica Cujillo nos habla sobre el impacto psicosocial que el bullying genera María Angélica Cujillo ella es psicóloga clínica bienvenida de las cámaras de aprecios y bueno cuéntanos un poco y hablemos un poco sobre lo que es el bullying bueno el bullying es un fenómeno psicosocial que se da entre niños niñas adolescentes de la misma edad o edades similares que es intencional sistemático y repetitivo es un patrón que causa mucho daño a la persona que lo recibe porque genera consecuencias de sentirse inadecuado baja autoestima ansiedad depresión ideación suicida intentos de suicidio autolesiones porque realmente la persona termina creyendo lo que le está diciendo el agresor bueno cuáles serían los métodos o consejos que deberían seguir los padres de familia para detectarlo para disminuirlo o también para como que crear una barrera en el niño y así mismo fortalecer su autoestima bueno para detectar lo importante saber que existe o sea el reconocimiento del fenómeno es súper importante adicionalmente darse cuenta porque el niño de pronto no quiere ir al colegio se inventa excusas para poder salirse temprano del colegio se la pasa en la enfermería le está yendo mal académicamente no habla con sus compañeros evita participar en clase todo ese tipo son señales que nos pueden decir algo está pasando del niño en su relación con el colegio y puede ser que uno igual le esté haciendo bullying entonces muy importante poder hablar con él si la intervención mejor que se puede hacer y la prevención mejor es también poder abrir el canal de comunicación en casa ayudar a que pueda expresar las emociones los sentimientos las necesidades que pueda contar qué tipo de bullying le están haciendo si físico si verbal si relacional dañando las relaciones de los demás o de él adicionalmente si le están haciendo bromas pesadas de agresión indirecta o si es a través de las tecnologías de la información y la comunicación que sería bullying cibernético ¿cómo debería ser el manejo desde las instituciones desde el aula de clase para poder darle una solución? primero que todos los docentes trabajan constantemente en poder tener más herramientas para poder afrontar el bullying la tolerancia a este tipo de fenómeno debe ser cero tolerancia cero no normalizar no pensar que eso siempre ha existido que nunca se va a solucionar sino empezar a decir en esta clase no se permiten este tipo de manifestaciones aquí nos hablamos con respeto fomentar la comunicación asertiva las conductas prosociales de altruismo empatía poder hacerse favores poder ponerse en la circunstancia del otro poder también hablar de las emociones y sentimientos sin que haya una burla sin que haya una crítica eso es importante dentro de la institución segundo trabajar con el comité de convivencia cuando ya se detecta como tal un caso de bullying para poder hacer la determinación de acciones para poderlo frenar y hacer las acciones de reparación por parte del agresor hacia la víctima y de esa forma poder reparar el hecho y permitir que no vuelva a ocurrir y también enviar al psicólogo clínico al agresor y a la víctima del bullying para ser valorados y así poder recibir el tratamiento que realmente ellos requieran El voluntariado Amigos Verdes es una iniciativa para cuidar el planeta Nos acompaña Adriana Riaño de la Secretaría de Rural y Ambiente quien nos hablará el día de hoy sobre el voluntariado Amigos Verdes bienvenida a las cámaras de Apercos y bueno cuéntenos un poco más sobre este espacio Bueno, muchísimas gracias sí, pues es un espacio que se ha tratado de hacer de crear una estrategia para vincular a la comunidad en todo este tema ambiental en pro de cuidar pues nuestras zonas verdes nuestro municipio entonces es abierto absolutamente a toda la comunidad todas las personas ¿Cada cuánto hacen encuentros de estos voluntarios? Iniciamos hace a comienzo de año con unas capacitaciones entonces cada ocho días nos veíamos y hacíamos como la parte teórica ahorita se está haciendo es como la invitación ya que participen en las actividades como tal entonces si hay una limpieza de quebradas se invita a los voluntarios a que participen y se les está mandando toda la información de las capacitaciones de los congresos de las actividades de la CAR de todo lo que es en tema ambiental se les está contando Bueno, aproximadamente ¿cuántas personas hacen parte de este voluntariado? En este momento tenemos 75 personas y lo importante de eso es que no es solamente la persona que se inscribe sino que esa persona puede participar con su grupo familiar por ejemplo en la actividad del día del árbol participaron los papitos con sus niños desde 5 años 3 años en adelante pueden participar en todas las actividades Bueno, para este tipo de espacios ¿dónde se pueden inscribir? ¿desde qué edad se pueden inscribir? ¿y cada cuántos son los encuentros? Sí, mira se puede inscribir cualquier persona niños también lo que te digo desde 5 años pues obviamente en todas las actividades tienen que estar acompañados por sus acudientes o por sus padres se pueden inscribir en la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente pueden pasar y dejar los datos ahí o por la página de Facebook Desarrollo Rural y Ambiente Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente también nos dejan sus datos y nosotros nos comunicamos y tenemos un grupo de WhatsApp donde se les está enviando toda la información o sea, no tenemos encuentros precisos de que el sábado nos vemos no sino a medida que van saliendo las actividades los vamos invitando a todos Bueno, para inscribirse ¿necesitan algún documento? No, solamente que nos dejen pues sus datos de contacto nombre, documento teléfono y un correo para poderles estar mandando la información Se celebró la Semana de la Educación por medio de una jornada de capacitación a docentes y así generar un desarrollo integral Bueno, desde la Secretaría de Educación se está desarrollando la Semana de Educación con una serie de foros que va dirigida a los docentes y rectores de las instituciones del municipio nos acompaña María Andrea Rodríguez bienvenida a las cámaras de Aprecus Ella es líder de Educación Inicial Bueno, cuéntenos cómo se ha ido desarrollando esta jornada Bueno, estamos trabajando desde el día lunes en el marco de la Semana Institucional que tenemos por nuestro calendario académico del año 2022 y hemos venido trabajando una serie de conferencias para los docentes Estas conferencias están pensadas desde su necesidad de formación Hemos tenido cuatro expertos hasta el momento que hemos tratado unos temas relacionados con Educación Inicial Prescolar Básica y Media en perspectiva de desarrollo Hemos trabajado sobre funciones ejecutivas Hemos trabajado sobre Neurociencia Educación Inclusiva Hemos trabajado sobre un nuevo modelo educativo para los jóvenes niños, niñas, adolescentes y jóvenes del momento de la actualidad y también hemos trabajado unos temas desde la Neuropsicología para trabajar con nuestros niños y niñas Bueno, ¿qué es lo que se busca con estos foros? Bueno, el objetivo principal de esta jornada es generar una reflexión pedagógica con nuestros docentes desde la perspectiva de desarrollo del desarrollo integral y cómo todas estas temáticas se pueden enlazar con las temáticas de aula y con la pedagogía para que sirvan en el día a día nuestros docentes y ellos puedan tener este aspecto formativo desde la Secretaría de Educación Bueno, con estos foros ¿cómo se espera y con estas reflexiones cómo se espera que los colegios y desde los rectores y docentes se implementen? Claro, la idea es que todas estas temáticas han sido pensadas para que los profes las puedan aplicar en sus aulas y desde sus diferentes roles también los rectores por supuesto los coordinadores y los orientadores escolares la idea de estas charlas es que sean prácticas y que tengan temáticas que les sirvan en su día a día y que ellos puedan implementarlas pues en sus aulas con sus alumnos y desde sus diferentes roles como les decía Bueno, desde la Secretaría de Educación va a haber algún acompañamiento algún seguimiento para ver que digamos que la formación o los lineamientos que están recibiendo dentro de estos foros se empiecen a cumplir de alguna manera o sea, no podemos pues somos conscientes que de pronto no se puede llegar y cambiar todo de una pero que sí se empiecen a implementar con algunas líneas de acción Claro que sí desde nuestros procesos tenemos profesionales de apoyo que realizan ese seguimiento y que realizan asistencia técnica a los diferentes colegios tanto oficiales como privados María Angélica Cujillo es una de las panelistas que están invitadas coméntenos un poco acerca primero del tema de los temas que se están realizando y que se están llevando a cabo el día de hoy y cómo sería la manera en que los profesores deberían implementarlo con los estudiantes Bueno, maravillosa experiencia estar aquí en la semana de comunicación muy honrada de participar con la charla de bullying y aquí los docentes han estado muy dispuestos atentos interesados en charlas de neuropsicología de inclusión de las diferentes actividades y retos que dentro del plantel educativo se plantean para que pueda el docente estar cada vez más en boga de poder manejar con herramientas distintas y eficaces cada una de las situaciones académicas disciplinarias y comportamentales de los adolescentes niños y adolescentes de los niños y niñas adolescentes y pues realmente también es importante que los docentes puedan llevar esto a la práctica desde sus clases y también diferentes tipos de dinámicas del día a día incluso en los momentos de descanso para poder decir voy a prevenir este tipo de circunstancias de violencia poder ponerse la camiseta para poder detectar casos de bullying a tiempo y poder digamos que enfrentar cada una de las situaciones en trabajo en equipo también desde la misma aula como tal Bueno nos acompaña Carlos Holguín quien es el rector del Instituto Técnico Luis Orjuela bienvenido y bueno cuéntenos cómo le han parecido estos foros Me parece importante esos temas para todos los docentes porque es necesario que los profesores cada día adquieran más herramientas para el trabajo que se les presenta día a día en cada una de las aulas escolares es fundamental que se realicen temas que llenen no solo las expectativas de ellos sino que además permitan que la parte profesional se fortalezca en cada uno de ellos El Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Zipaquirá es la sede de concentración de la Federación Cubana de Tenis de Mesa En este momento nos acompaña Bárbaro Oliva Concepción quien es el presidente de la Federación Cubana de Tenis de Mesa bienvenida a las cámaras de Aprecus y bueno cuéntenos por qué escogieron a Zipaquirá como sede para entrenamiento Bueno ante todo creo que fue suerte de Dios íbamos para Alemania nos salió la cita en Cuba y empezamos a buscar centros de entrenamiento que reunieran las condiciones y los estándares de calidad para la selección cubana que va a luchar por un cupo a los mundial individual y a los panamericanos de Jantzaba Chile creo que Zipaquirá primero porque se llevó un acuerdo con la Federación Colombiana señor Carlos Andrés también con John Cruz y bueno a través del presidente de Cundinamarca de Giovanni que nos pudimos acercar y evaluar las condiciones de este centro de entrenamiento valorando todas las estándares de calidad de mesa piso centro de entrenamiento y la altura algo muy importante que creo que atar a más de 2.500 por encima del nivel del mar ayuda mucho a los jugadores al máximo consumo de signos ha sido una base muy buena con sparrings muy buenos también de diferentes magnitudes se ha jugado torneo de eventos y creo que Zipaquirá ha sido una excelente sede para no solamente para esta vez que fue digamos casual o de carambola sino que puede ser una excelente sede para próximos acuerdos bilaterales y poder entrenar y hacer preparaciones a más largo plazo en esta ciudad Bueno sabemos que próximamente se irán en el campeonato para Chile ¿Cómo ha sido este entrenamiento acá en Zipaquirá? ¿Qué tal les ha parecido y cuánto tiempo van a estar? Bueno vamos a estar aproximadamente 17 días salimos el 27 digamos ya 8 días con hoy Zipaquirá el entrenamiento ha sido muy bueno creo que ha sido una adaptación biológica fisiológica y psicológica importante para nuestros jugadores nunca nos habíamos enfrentado una altura tan grande pero las condiciones y el clima ayudan mucho creo que también la calidad humana de los miembros de aquí de Cundinamarca a la federación la manera que nos han proyectado la manera de ayudarnos aquí a este centro de entrenamiento creo que le puede abrir las puertas no solamente a esta base de entrenamiento sino a muchos otros países más y creo que esto es importante el objetivo es que el presidente Juan Vila el presidente de Tefamérica conozca que también hay un centro de entrenamiento en Sudamérica que se puede contar con ellos con excelentes condiciones excelente clima excelente comida y excelente persona pero además excelente nivel de entrenamiento para lograr objetivos precisos el objetivo en el Panamericano es obtener una medalla y clasificar los jugos centroamericanos yo creo que el equipo cubano aquí tenemos la olímpica Daniela Fonseca y campeona panamericana de Cali el año pasado aquí mismo en Colombia juvenil tenemos el bronce de Cali aquí en Colombia también están entrenando así que son jugadores que ya tienen un harto labor profesional y creo que sí que el equipo cubano estará listo la otra delegación está en Alemania y todos nos vamos a unir en Chile para hacer una base de tres o cuatro días y entrar ya directamente a la competencia bueno y de esta competencia que nos hablas cuándo ustedes se van para allá y cuánto tiempo va a ir y cómo es todo el proceso de esta competencia bueno el proceso de la competencia salimos el 27 vamos a entrenar 28 29 y 30 y el 31 se comienza el Panamericano en Chile creo que ahí lo más importante es buscar las medallas en cualquiera de los eventos se va a jugar sin eliminación va a ser eventos muy fuertes al mejor de siete partidos es un evento donde van los mejores de América Estados Unidos Canadá Brasil Argentina Chile lastimosamente bueno Colombia no puede estar presente tenemos digamos presupuesto o algo así me comunicaron pero nada creo que es un gran Panamericano es el mejor nivel de América van a estar los mejores jugadores de América y creo que es una gran oportunidad para que nuestros jugadores se codeen con los mejores de esta área y que bueno y saquen sus buenas experiencias y saber en dónde estamos y hacia qué camino vamos en el 2023 que es lo más importante que viene un juego centroamericano viene un juego panamericano que tenemos que estar bien focalizados en los objetivos a lograr la federación cubana con el colectivo técnico que tenemos en Cuba claro y también sabemos pues que obviamente va a haber una gran competencia porque son diferentes países entonces cuéntenos cuáles son las estrategias que ustedes van a tener para poder llevarse pues este campeonato bueno la estrategia fundamental va a ser lograr que tercera o quinta pelota de los jugadores para que estén más fuertes vamos a salir con nuestra principal figura y ya tenemos inscritos los mitos el mito olímpico de nosotros tiene grandes posibilidades la estrategia del equipo cubano mantenerse unido mantenerse con una focalización bien objetiva en los resultados y vender la motivación bien arriba y la preparación psicológica algo notorio de este viaje y por primera vez por tema presupuesto la triada médica viaja con nosotros vamos a viajar con médicos fisioterapeutas y psicólogas creo que es importante para poder complementar la preparación de nuestros jugadores en este tipo de escenarios que son muy complejos primero el frío de Chile la humedad relativa son indicadores que nuestros jugadores no están adaptados somos un país caribeño Cuba donde la humedad relativa es diferente mucho calor aquí los jugadores se han adaptado por eso es que si Paquirá por este tiempo frío y vamos a un país también frío también como Chile ha sido una adaptación muy buena además de la altura el clima y esto nuestros jugadores lo han agradecido mucho y creo que va a ser un gran modelaje yo creo que los resultados van a caer esperemos que que Dios nos bendiga y que bueno que la preparación que hemos hecho realmente todos aquí y el sacrificio que han hecho nuestros jugadores creo que sí que va a sustituir efectos bueno también nos acompaña Liz Daynet quien está entrenando acá en Zipaquira bienvenida a las cámaras de precoz y bueno cuéntanos primero que todo de dónde nació ese amor por el tenis de mesa bueno empezó por mi mamá porque mi mamá era la entrenadora de badminton y entonces era una una niña muy hiperactiva y para que gastara energía me puse en este deporte y la verdad le doy gracias a ella porque es lo mejor que me ha pasado bueno y cuánto tiempo llevas con este deporte alrededor de 15 años más o menos y cómo ha sido el transcurso de tu carrera en qué campeonatos has estado bueno he estado en Caribe Centroamericano Panamericano Mundial y cuál es la expectativa que tú tienes ahorita para el campeonato que viene en Chile bueno tenemos como objetivo coger una medalla en el evento por equipo ya que el Panamericano pasado lo pudimos obtener y entonces esperemos que este año nos vaya bien y ahorita en el entrenamiento que están realizando qué estrategias ustedes están teniendo en cuenta bueno la estrategia que estamos haciendo es como veníamos en Cuba trabajando los ejercicios tácticos para así llegar en buena forma deportiva a la competencia aquí hemos tenido que recortar un poco los movimientos ya que la altura se nos ha hecho un poco complicado pero nada dando lo mejor de nosotros y seguir esforzándonos y sacrificándonos en los últimos días que nos quedó bueno pues también sabemos que hace poco pues llegaron a Cacipaquera cómo les ha parecido el municipio bueno la ciudad es muy bonita estamos muy agradecidos con los que nos acogieron aquí ya que nos han llevado a pasear y a conocer la historia de este estado y nos ha parecido muy bonito y en la sección tu emprendimiento Mundo Higiene nos ofrece productos amigables con el medio ambiente y en esta semana en la sección tu emprendimiento nos encontramos con María Paula que nos viene a hablar acerca de Mundo Higiene María Paula buenas tardes Mauricio buenas tardes buenas tardes para todos bueno Mundo Higiene es una microempresa que inicialmente se creó con mucho amor empezamos con la venta de peveteros y esencias asimismo con humedificadores tenemos a la venta esencias en aceite hidrosolubles tenemos difusores de aromas presentación para durabilidad de un mes dos meses tres meses y cuatro meses tenemos spray de olor que sirven para las sábanas para el cubre lecho para la ropa cuando vamos a plancharla para aromatizar los baños todo tenemos también venta de productos a granel tenemos venta desde 500 mililitros hasta pipetas de 20 litros bueno nuestros productos son lo más importante tenemos un plus y es que son productos 100% biodegradables al momento de tener contacto con el agua lluvia tenemos variedad de aromas tenemos suavizante y detergente en aromas de brisa marina talco de bebé frutos rojos y sakura que es el extracto de una flor tenemos limpiapisos en nueve presentaciones que son mango papaya que no es muy conocido tenemos citronela pinomenta talco de bebé maracuyá maracuyá es el aroma que más gusta en todas las presentaciones también tenemos vanis ropa color vanis ropa blanca hipoclorito en concentración del 15% desinfectante de juntas desengrasante que es multiusos también tenemos un plus que es el jabón rey líquido que es 100% espeso sirve para la ropa para el piso para absolutamente todo tenemos también algo muy importante que se está incorporando que es el jabón corporal para evitar la propagación de bacterias y el desinfectante de pisos que es lo que más ha gustado junto con los detergentes muy bien María Paula y hace cuánto está Mundo Higiene en el campo digamos de las ventas bueno Mundo Higiene oficialmente abrió sus puertas hace una semana porque pues inicialmente estábamos como les decía al principio vendiendo solamente pebeteros y humedificadores ya en un proyecto con mi esposo decidimos aperturar esto pues para dar a conocer unos muy buenos productos a un precio asequible siendo directamente competencia de D1 Ara entonces es un un emprendimiento hecho con mucho amor y pues está abierto las puertas a todos ustedes estamos ubicados en la calle 12 número 3261 en el barrio Villa María tenemos redes sociales en Instagram que es guión bajo Mundo Higiene y el teléfono que aparece en pantalla ahí tenemos atención las 24 horas del día el horario de acá del local es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los esperamos con mucho amor para que conozcan todos nuestros productos María Paula ahora por favor podría realizarle una invitación a todos los televidentes y a las personas que están viendo esta nota para que se acerquen conozcan más de Mundo Higiene y lógicamente también pues hagan sus compras claro que sí todos son cordialmente invitados a Mundo Higiene a probar nuestros productos si ustedes vienen referenciados por haber visto la pauta publicitaria en Aprecus se les va a hacer un descuento de 500 pesos en el litro del producto que ustedes lleven por último María Paula podrías realizarle una invitación también a todos los emprendedores que como tú están saliendo ahoritica con sus proyectos sus servicios sus productos también a que se acerquen a Aprecus también y pauten con nosotros recuerdenles que es totalmente gratis y también están abiertas las posibilidades para nuevos proyectos claro que sí Mauricio fue muy cordial cuando yo le escribí no tenía conocimiento en un principio que ustedes venían acá y que no tenía ningún costo y la verdad es muy bueno apoyar a los emprendedores y emprendedoras del municipio de Zipaquira entonces no tengan miedo de arriesgarse de lanzar el pie adelante para poder emprender y poder así hacer empresa y así mismo ayudar a las personas que lo necesitan brindando un trabajo y brindando un excelente servicio muchísimas gracias María Paula no nos resta más que desearte éxitos en este nuevo emprendimiento y continuamos con más programación aquí en Aprecus Canal 5 y de esta manera damos por finalizada una misión más de nuestro noticiero no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Canal 5 Aprecus ¡Gracias!